Bueno, yo te comento que sí, que tenemos que ganar población en nuestra ciudad, pero una población de calidad, ¿vale? Tenemos que conseguir que la población que venga a nuestra ciudad sea, porque hay un trabajo de calidad, un trabajo estable de calidad. Y ese es el trabajo que nos hemos interpuesto en nuestro equipo de gobierno, buscar los mimbres para que nuestra ciudad vuelva a recuperar ese trabajo de calidad para que aquí se venga la gente a vivir y a vivir y a criar sus hijos y tener un proyecto de futuro. Lo vamos a hacer de esa manera, porque nosotros ya estamos trabajando en vender nuestros polígonos, estamos trabajando en buscar soluciones a los polígonos, porque tenemos un tejido empresarial al que tenemos que cuidar y a la vez traer otro tejido empresarial que sea el que consiga ese empleo de futuro. Mira, en estos momentos tenemos una ciudad que ofrece su cercanía a Madrid y a Toledo, una ciudad con suelo, una ciudad con servicios, una ciudad con buena mano de obra cualificada. Tenemos todos los requisitos para dar ese salto. Y eso ya lo estamos vendiendo en muchas partes de España, porque creemos en esta ciudad y creemos en ella. Luego ha habido una cosa que también nos va a ayudar muchísimo, que es el teletrabajo, una ciudad para el teletrabajo. Es decir, la gente puede vivir en esta ciudad y luego el día que vaya a Madrid o a donde tenga que ir, pero que viva en nuestra ciudad. Tal veranos que vuelvan a nuestra ciudad porque están teletrabajando. Y se está haciendo, y se está haciendo. Si hablamos del mercado inmobiliario, se puede ver en el mercado inmobiliario. Ahora mismo Talavera de la Reina está con un mercado inmobiliario que se está moviendo, que se está moviendo, se mueve además hacia arriba, ya se está construyendo otra vez, como lo estáis viendo, y por lo tanto eso significa que el movimiento lo tenemos ya en marcha. Y nosotros vamos a tirar de él para que sea aún mayor.